Hola, soy Margarita Garay Zarco. Hola, soy Barbara Mansel. Somos las directoras ejecutivas interinas en LCH. A todos nuestros amigos, comenzamos brindando atención médica a la comunidad latina en el condado de Chester desde hace casi 50 años. Y desde entonces, nos hemos expandido para brindar atención médica y servicios comunitarios a todos los que viven en el condado de Chester. A medida que nuestros servicios y nuestra comunidad ha crecido, hemos tomado la decisión de expandir también nuestro nombre. Estamos muy emocionados de compartir el nuevo nombre de la comunidad hispana. LCH, Health and Community Services. LCH nos ayuda a mantener nuestras raíces y agregar servicios comunitarios y de salud, describe detalladamente lo que hacemos. Esto hará que sea mucho más fácil para nuestra comunidad encontrarnos en internet y contactarse mejor con LCH. Esperamos que se unan a nosotros con el entusiasmo y la confianza de que nuestros valores fundamentales siguen siendo los mismos.